Hola que tal chatos, chatas, como están? Espero que estén muy muy bien. Vamos a este siguiente tema. El tema es, es bueno poner una refaccionaria o no? Aquí te lo voy a explicar. Y comenzamos con este tema. Mira, por ejemplo, una de las ventajas, uno de los puntos que quiero comentar aquí es que nada de lo que tienes en tu refaccionaria se echa a perder. Prácticamente nada. A menos de que te le caiga agua, por ejemplo, a ciertas, por ejemplo, a las bujías o a ciertas refacciones o que se le meta al agua algún aceite, alguna cubeta de aceite, digamos. Pues solamente no. Pero normalmente fecha de caducidad estos productos prácticamente no tienen. Si es una de las ventajas de este tipo de negocio que nada, nada se te echa a perder. Tómalo bien en cuenta, eh. Mira, por ejemplo, nos vamos al punto número 2 que quiero comentar. Solo con las pilas de auto hay que tener cuidado. ¿Por qué te digo esta parte? Porque, por ejemplo, mira, me acaba de pasar que yo tengo una pila que casi no he vendido, que no se me ha vendido durante como dos años. La tengo parada ahí, esa pila, la número 41, casi no se me vende aquí. Y, por ejemplo, traté de que me la cambiara el proveedor. No es que me esté quejando del proveedor. No, al contrario, eh. Mi proveedor es un gran proveedor, ¿sí? Y le tengo buena estima. Simplemente, eh. Pues son cosas que pasan. La pila está muy viejita ya. Y este, traté de que me la cambiara. Ya no me la quiso cambiar, ¿sí? Aparte, primero que nada no me la quiso cambiar por la fecha en que fue fabricada. La fecha de fabricación de esta pila fue fabricada hace aproximadamente tres años para atrás. Y yo la tengo de unos dos años para este lado. Pero como no la he vendido, simplemente es un poquito complicado, tanto para mí como para él, para mi proveedor, pues cambiarme la pila, ¿no? Así que tengan un poquito de cuidado con las pilas, porque las pilas, como ya están activas las pilas de auto, este, se les va bajando un poquito la carga con el tiempo. Eso es, cuando pasan, digamos, dos, tres años, se te va bajando la carga. Te duran bastante tiempo. Tómalo bien en cuenta. Y nos vamos al punto número tres. El punto número tres que tengo aquí anotadito es, te deja una base de utilidad del 30%. Así es, la base en una refaccionaria es el 30%. Ya lo he comentado en algún video de los que son más vistos, gracias a Dios, en este canal. Y este, tu base es un 30%, lo cual está bastante bien. Normalmente, en casi todo tipo de negocio, una base del 30% es algo muy normal, normalito, casi en todo lo que sea, abarrotes, no sé, ropa, lo que quieras, de ahí para arriba. Hay veces que tienes que quedarte solamente con un 20, con un 25, ese es variable. Pero digamos que tu base de utilidad es bastante bueno, de todos modos, es un 30%, ¿de acuerdo? Muy bien, este es el tercer punto. Nos vamos al punto número cuatro. El punto número cuatro, este, se refiere a la asesoría. A que yo recomiendo que tomes una asesoría, ya sea conmigo o con alguien más, con quien tú quieras, que sepa de este tipo de negocio, de refaccionaria, y este, para que no gastes en productos que no se te van a vender, que no vas a vender casi. Así como me pasó a mí con la pila, la número 41, así te puede pasar con muchas cosas que tú compres al iniciar tu negocio, al iniciar tu refaccionaria. Por eso yo te recomiendo, por ejemplo, si te interesa la asesoría conmigo, checa la descripción de este video, guáchale por ahí, este, por ahí te dejo el WhatsApp, te dejo mi correo, por cualquiera de las dos vías me puedes contactar para darte la asesoría y para que ahorres. Al poner tu negocio, o si ya lo tienes, de todos modos, te sirve la asesoría. O tengo también la parte de coaching, un seguimiento, un acompañamiento referente a tu mismo negocio. ¿De acuerdo? Bien. Ahora nos vamos al punto número 5. A ver, ¿cuántos llevo? ¿3? ¿4? Sí, exactamente 5. Invierte en lo más básico para la afinación de auto y moto. Eso es lo más básico. Lo que lleva el paquete de afinación, tanto de auto como para moto, invierte más que nada en ese tipo de material, en ese tipo de mercancía. Ejemplo, bujías, filtros de aceite, filtros de aire, filtros de gasolina, eso es lo principal. Está también, por ejemplo, pilas, las pilas de carro, pero tener cuidado, como yo lo expliqué, pilas de moto, pilas de moto, este es excelente, para mí, es excelente, por ejemplo, vender, que tú las vendas, lo recomiendo bastante, las pilas de moto. cascos también para moto, para motociclista sencillos, o del que puedas vender, digamos, en tu ciudad, si no lo permiten en tu ciudad, el casco sencillo, pues vende de los cascos con dot, o sea, tres cuartos cerrados, o abatible, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos, al siguiente punto, y nos vamos, a un punto, muy importante, perdón, al punto número 6, este, este punto, se trata, ten buenos proveedores, para que tengas, fíjate bien aquí, el mejor precio, a público, para tu gente, trata de investigar, siempre, con la asesoría, por ejemplo, te vas a dar cuenta de eso, si la tomas conmigo, o la tomas con alguien más, te vas a dar cuenta de, de los mejores proveedores, seguramente, pero trata de investigar, de tener, buenos proveedores, que te den, un muy buen precio, a ti, para que tu puedas dar, lógicamente, un muy buen precio, a público, ¿de acuerdo? eso es, importantísimo, como no se dan una idea, hay que tener, buena gente, y nos vamos, al punto, número, siete, y último, les voy a explicar, esta partecita, Hacienda, por ejemplo, creo que actualmente, todavía lo da, te da dos años, cuando quieres abrir, tu refaccionaria, tu negocio, de lo que sea, ejemplo, pues, refaccionaria, te da dos años, dos años, tú abres tu negocio, te da dos años, para comenzar, a pagar los impuestos, impuestos, si, dos años de plazo, dos años, o sea, que no pagas, impuestos, no tienes que registrarte, no nada, a los dos años, a partir de dos años, ya te registras, en Hacienda, y empiezas, a pagar, los impuestos, y aparte, les quiero comentar, esta parte, no le tengan miedo, a los impuestos, no son impuestos, altos, son impuestos, pagables, normalitos, digamos, y este, y otra de las cosas, gastos, que vas a tener también, vas a tener, que tener un contador, o una contadora, en mi caso, yo tengo una contadora, si, me cobra, por ejemplo, cada dos meses, bimestral, o sea, el pago de impuestos, es cada bimestre, enero, febrero, y así, cada dos meses, es el pago de impuestos, y ella, me cobra, en su pago de ella, pues igual, cada bimestre, y me cobra, pues, me cobra bastante bien, es una, una contadora, bastante buena, otro de los gastos, que vas a hacer, cada año, eso es cada año, vas a gastar, en la licencia municipal, vas a gastar, en sacar tu licencia municipal, y este, esa no es cara, esa te sale, en aproximadamente, cada año, como unos 100, 185, a 190 pesos, un máximo, en ese, en ese rango, andan, y este, por ejemplo, aquí, aquí en el lugar, donde yo vivo, se paga cada año, también, la calcomanía, de la cámara de comercio, la cámara de comercio, este pasa, normalmente, cada enero, hay veces febrero, pero normalmente, en enero, el primer, primer mes del año, pasan a tu negocio, y te cobran la calca, la calca, te sale, 100 pesos, 150, depende del tamaño, de tu negocio, pero normalmente, te va a salir, en 100 pesos, 150, de acuerdo, y bueno, yo me despido, yo soy Antonio Herrera, muchas gracias, gracias por ver este video, suscríbete, comenta y comparte, todo lo que quieras, sobre todo, comparte, para que mucha gente, se entere de estos temas, que casi no hay información, aquí, en YouTube, o en internet, hay muy poca información, sobre refaccionarias, por favor, coopera con eso, comparte, el contenido, sale, ayúdame con eso, muchas gracias, hasta luego, bye bye,